¡Llegó la Ola Morada! ¡Ey, Marisa, no está sola! Llegó la Mesa de Cuidado de Género con la campaña con la Ola Morada. ¡Ey, Marisa, no está sola! La Ola Morada es una campaña en contra del feminicidio y la violencia contra la mujer. Y vaya Solano y la Mesa de Cuidado de Género, las bandías, los diferentes proyectos, las organizaciones, nos hemos sumado a esta campaña. ¡Llega la Ola Morada! Movimiento Mundial en contra del feminicidio. Desde la Oficina de la Mujer, con la Mesa de Cuidado de Género Municipal, nos sumamos a la campaña de la Ola Morada, a la conmemoración de esta fecha, el 25 de noviembre, que se realizará un conversatorio con mujeres de todos nuestros municipios en el Policenio. Los invitamos a unirse todos los viernes, hasta el 10 de diciembre, a la Ola Morada, en contra del feminicidio en Colombia. ¡Llegó la Ola Morada! ¡Ey, Marisa, no está sola! ¡Mesa de Cuidado de Género! ¡Vaipadía de Bahía Solano! ¡isce! ¡Gracias! 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 Gracias.